No tengo más nada que hacer acá A veces solo pienso en buscar otro lugar Yo quiero algo que me distraiga del olvido Yo quiero algo que piense que vaya conmigo Y entre tantas y de vueltas todo quedó en dominico No sé cómo tenerte ni entiendo mis motivos Para comprar un buen Cessna y volar por ahí con vos En América Latina hasta Rusia y Japón De repente solo pienso como fue que esto se dio Estoy descalza en un noventa tarareando esta canción Pensando en que podría evitar las cosas hoy Hace ocho grados es un signo y no entiendo qué pasó A veces solo pienso en buscar otro lugar Pero me gusta tu cama y tu forma de pensar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!